¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Emanuel Valdierra y bienvenidos al canal Los Códices Aztecas. Ya estoy de vuelta después de una pequeña semana de estar ausente. Si han estado viendo mis videos se darán cuenta que ya hemos acabado con los 20 días del año y todavía me falta enseñarles cómo dibujar los años y cómo leerlos pero voy a esperar un poquito nada más para darle un giro distinto al canal y bueno pues por algunas semanas vamos a estar dibujando a los dioses aztecas o mexicas y bueno el primero de todos ellos va a ser el dios de la lluvia Tlaloc. Elegí este para empezar porque recuerdo que cuando era niño era el dios más fácil de memorizar ya que tenía el nombre muy corto no como otros como Tezcatlipoca o como Huitzilopochtli o Quetzalcóatl Tlaloc. Muy sencillo y también fácil de recordar el dios de la lluvia. La mayoría por no decir todas las culturas alrededor del mundo han tenido un dios de la lluvia o del trueno. Aparte de ser el dios de la lluvia también se le era conocido como el dios de la fertilidad de la tierra y algunos también mencionan que podría ser como un dios del trueno. Tlaloc siendo tan grande importante para los mexicas también fue adoptado por otras culturas que vivían alrededor de ellos así como la maya que lo conocían como Chac. Tlaloc era un dios de familia. Este estaba casado con su chica Tzal pero un día llegó Tezcatlipoca y se la robó dejando a este pues prácticamente soltero de nuevo. Tlaloc estaba tan triste por estar solo que dejó de mandar lluvia hacia la tierra lo cual provocó que los mexicas trataran de buscarle una nueva esposa. La elegida fue Matlacueye que al casarse con éste se convirtió en la diosa de los ríos y lagos. Hay otras versiones que dicen o cuentan que ésta no era su esposa sino su hermana lo cual hace todo más interesante porque tal vez eran los dos. Bueno ya dejando los chismes familiares Tlaloc tenía una especie de paraíso personal al que le llamaba Tlalocán y era aquí donde terminaban las personas que morían ahogadas y también se dice que las personas que morían de lepra terminaban en este paraíso. Se contaba que era un lugar hermoso con muchísimos árboles y frutos prácticamente la tierra fértil y es una de las cosas que representa Tlaloc. Udran, las personas que se encantan de sehen, son días que es menthia la tierra. Gracias por ver el video. Y bueno, ahora sí vamos a enfocarnos un poco con los dibujos y obviamente vamos a hablar un poco de las características que se necesitan para representar a este dios. La más importante vendría siendo la máscara que usa, que tiene unos ojos redondos y un poco saltones. Y esto en realidad es una serpiente y la serpiente forma la máscara. Muchas personas no notan esto hasta mucho tiempo después. Debajo de la máscara es súper importante que le dibujen los colmillos de esta. También comúnmente a este se le dibuja con un bastón o una serpiente que es de donde tira los rayos a la tierra. Otra característica de este dios es que siempre usa una corona de nubes. Aunque ninguno de los códices se le haga alusión a las nubes, esto es lo que se dice en la descripción. Ahora que estoy haciendo el dibujo obviamente voy a ignorar esto completamente porque no tengo referencia a ello, aunque lo podría inventar. Pero vámonos con lo que normalmente se ve en los códices que es una corona simple. ¡Suscríbete al canal! 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 el color como un tono morado que es el que voy a usar yo el día de hoy traten de no usar mucho los colores amarillo y rojo ya que estos no representan la fertilidad como lo hacen la suya el verde pero lo pueden usar para adornar los colores de la ropa o lenguas cosas así pero hasta ahí y y Y como pueden ver ya por fin hemos acabado nuestro dibujo. Este video se fue un poquito más largo. Ya nomás dándole aquí los últimos toques finales. Espero que hayan disfrutado este nuevo video. Y por favor déjenme en los comentarios que Dios les gustaría estar viendo a futuro. Y bueno ya con esto hemos terminado. Y no sé si lo mencioné anteriormente. Pero ahora solo estaré subiendo un video a la semana. Ya que me toma muchísimo tiempo hacer estas cosas. Pero no desapareceré. Andaré por aquí todavía. Espero y les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Por favor no olviden pasar por mi Patreon. Y si tienen unos pesos o dólares de más. Si me pueden apoyar para seguir trabajando en el canal. Posiblemente hacer muchos más videos y mejores obviamente. El precio es más barato que cualquier cerveza que se tomen en cualquier bar. Y obviamente me gusta mandarle cosas a mis suscriptores. Como postales o regalos de vez en cuando. Así que no se arrepentirán. Aparte que me estarán ayudando bastante a seguir trabajando con mi arte. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Con ustedes estuvo Emanuel Baltierra. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!